¿Cuántas veces te has preguntado por qué te suceden aquellas cosas que tú ni quieres ni has pedido? En el vídeo de hoy te darás cuenta y aprenderás a resonar con la conciencia universal para cambiar y conseguir aquello que realmente quieres en tu vida. En el universo y en la propia vida hay un campo que contiene toda la información. Esa información es infinita y contempla todas las posibilidades. Esa información ha sido creada y almacenada a través de la historia y la evolución de la humanidad. Ese campo recibe constantemente la información que mandamos y es devuelta a nosotros en su misma medida. Para que lo entiendas mejor, quiero que pienses en internet. Internet es un campo con información donde podemos mandar y recibir aquello en lo que estamos interesados. Internet, al igual que un campo universal, ha ido almacenando información desde que se creó y constantemente sigue expandiéndose con aquella información actual. Imagínate que necesitas información sobre una receta de cocina. El proceso parece sencillo. Abres el navegador de internet, pones en la barra del buscador aquella receta que quieras averiguar y le das a buscar. A partir de ese instante y en décimas de segundo te aparecerán millones de resultados y entre todos ellos elegirás uno. Si cuando indagas en la receta ves que no es exactamente aquella que querías, pasarás a otro resultado hasta quedar conforme con aquello que buscabas. Aquí es donde este asunto se pone interesante. El campo de infinitas posibilidades funciona completamente igual. La diferencia es que hemos aprendido a manejar internet pero no el campo universal. Cuando quieres buscar algo en internet sabes perfectamente los pasos que debes realizar. Primero tienes una intención de búsqueda, después realizas el proceso y por último obtienes el resultado. La diferencia con el campo universal es que quizás tienes claro lo que quieres o te gustaría en tu vida pero no utilizas correctamente el proceso para conseguirlo. Otras veces no eres nada específico con aquello que quieres. Imagínate que quieres comprar unos zapatos. Vas a internet y pones en el buscador la palabra zapatos. Te aseguro que aparecerán millones de resultados nada específicos. Aparecerán zapatos con tacón, sin tacón, para fiestas, imágenes de zapatos rotos, zapatos de verano, de invierno, noticias sobre robo en zapatería y así una infinidad de combinaciones. Muy atento a esto. Este es el campo de las infinitas posibilidades de internet. El campo universal es completamente igual. Hay infinitas posibilidades. Si no eres específico en aquello que quieres en tu vida, ¿qué crees que ocurrirá? Te puedo asegurar que ocurrirá igual que en internet. Habrá una infinidad de posibilidades nada específicas y tú no estarás contento o contenta con el resultado. Al igual que en el ejemplo anterior, cuando quieres comprar unos zapatos, debes ser muy específico y así internet podrá mostrarte la mejor opción. Quiero unos zapatos rojos con tacón, para fiesta, con tiras, de mi número de pie y que sea de un precio aproximado que yo determine. Debes ser muy específico en todo aquello que quieres en tu vida ya que es la información que estás mandando al campo. El campo te dará el resultado con la información, las experiencias y coincidencias apropiadas de aquello que estás mandando. Te estarás preguntando qué pasa con todas aquellas veces que sí sabías perfectamente lo que querías y no acababa ocurriendo. Antes de contestarte a esta cuestión, quiero que entiendas que no existe ni la mala suerte ni que tengas un mal karma. Hay muchas personas que creen que tienen un mal karma que controla sus vidas y no pueden hacer nada para cambiarlo. Para todas las personas que creen esto, les daré la buena noticia de que eso no es cierto. Karma es una palabra en sánscrito y significa acción o energía trascendente que se deriva de los actos, palabras y pensamientos. Por supuesto que el karma existe, pero tan solo en el tiempo presente. La vida siempre transcurre en tiempo presente. El pasado o futuro es una invención de la mente para poder dar sentido y explicación a una realidad dual. ¿Qué quiere decir todo esto? Muy sencillo, que tú atraerás constantemente aquello que piensas, sientes y haces. La buena noticia es que por este motivo puedes cambiar tu vida en este mismo instante. Las decisiones que tomamos constantemente y que están producidas por nuestras creencias es lo que estamos mandando al campo en todo momento. ¿Quieres saber qué estás mandando al campo en estos momentos? Tan solo mira a tu alrededor. La vida que tienes actualmente es la mejor forma para saber qué tipo de información estás mandando al campo y por ende, cómo te está respondiendo. El problema es que mandas flechas de información al campo no con lo que realmente quieres, sino con lo que sientes. El modo de conexión con el campo son nuestras emociones. ¿Qué te provoca la elección que estás tomando en este momento? La emoción sobre la decisión que tomes es la flecha de información que estás mandando. ¿Estás tomando las decisiones de tu vida desde tu corazón y tu esencia? ¿O en cambio estás pensando en qué dirá la familia, las amistades, la sociedad, los debería porque parece que es lo correcto, etc? Aquí es donde se encuentra tu problema. Tú deseas unas cosas pero haces otras. Seguro que hay muchas historias que se repiten en tu vida. El mismo tipo de jefes que no te agradan. El mismo tipo de parejas una y otra vez. Incluso hasta situaciones repetitivas de pérdida de dinero o escasez constante. Todas las personas están dentro del mismo campo universal y ese es el motivo de que acabes repitiendo las mismas historias, pero con otras personas diferentes. Son el complemento necesario para que esas historias se den, ya que el campo os emparejará mientras sigas teniendo las mismas creencias. Para que el campo pueda emparejar a ambas personas deben resonar entre ellas. ¿Y cómo pueden resonar una víctima y un maltratador? Precisamente así. La víctima no pone límites y suele tener una baja autoestima. Y el verdugo también suele tener baja autoestima y busca una víctima para resarcirse. Es el motivo por el cual en este ejemplo el campo empareja una situación de este tipo. El gran libro de sabiduría Un curso de milagros dice claramente. Es totalmente imposible que al hijo de Dios le ocurra algo que él mismo no haya pedido. Si realmente quieres tener unos resultados específicos, debes tener coherencia emocional. Debes conectar con tu ser interior. Debes estar alineado. Es decir, debes olvidarte del mundo exterior y lo que piensas, sientes y haces debe estar en comunión y en armonía. Esta es la única forma para mandar la información correcta al campo universal de infinitas posibilidades. El campo siempre te dará la razón de aquello que crees, ves e interpretes del mundo. Al campo le da igual que aceptes o no la realidad que estás viviendo. El campo no juzga ni distingue entre lo que está bien o está mal. Simplemente es complaciente con la información que tú le mandas. ¿Eres de esas personas que rezan para que las cosas cambien? Lamentablemente, las cosas no cambiarán por hacerlo. No funciona así. A lo largo de la historia, el rezo se ha ido desvirtuando y malinterpretando hasta quedarse de una forma de súplica. De nuevo, ¿qué crees que estás mandando al campo universal si tu súplica es desde el miedo, la carencia y el lamento? Pues más de lo mismo. El campo tan solo obedece, al igual que lo hace la búsqueda en internet. Haz la prueba. Busca en internet. No quiero estar enfermo. Te aseguro que de los millones de resultados que obtendrás la mayoría serán de enfermedad, pena, dolor, etc. En cambio, si buscas cómo ser una persona sana, aparecerán todos los resultados positivos y en coherencia con el resultado que realmente quieres conseguir. El rezo o petición siempre debe ser desde un estado de abundancia y dando las gracias por la petición de aquello que quieres en tu vida. Para eso, debes sentirte en armonía con el resultado. De ahí que se diga que debe ser aquello que quieres. Cuando te des cuenta que las causas de tus problemas no es de otras personas, de la mala suerte ni siquiera de ti mismo, habrás comprendido que simplemente estás obteniendo en tu vida aquello que estás mandando constantemente al campo. Este es el momento en el que comienza tu cambio, ya que habrás comenzado a tomar conciencia de todo aquello que te ocurre. En este momento y si eres lo suficientemente valiente para escuchar a tu corazón y tomar las acciones que vayan en sintonía con aquello que sientes, te puedo asegurar que las cosas comenzarán a cambiar hacia la dirección que quieres que tome tu vida. La persona que despierta es la que cuestiona sus propias verdades, ya que una mentira repetida varias veces puede convertirse en una verdad. Recuerda que tus creencias son las que te limitan y no te dejan tener la vida que quieres. Piensa en aquello que quieres cambiar en tu vida y acto seguido sé sincero contigo y respóndete cuál es el motivo por el cual no haces ese cambio. Te sorprenderá la cantidad de justificaciones que tú mismo o misma te das y que ésta está haciendo que no tengas la vida que sueñas. Esa es la información que estás mandando al campo y que es devuelta a tu vida en forma de experiencia. Presta mucha atención a aquello que le prestas atención. Presta mucha atención a qué palabras utilizas y cómo dices las cosas. Presta mucha atención a tu diálogo interno y te darás cuenta qué cosas debes cambiar en tu vida. Me encantaría que hayas tomado nota de todo lo que te he explicado ya que te aseguro que tu vida va a cambiar de una forma exitosa si has comprendido todos los conceptos. Te aconsejo que vayas al siguiente vídeo para seguir aprendiendo cómo manifestar la vida que deseas pero no sin antes dar un like, darle a la campanita y suscríbete al canal. Así no te perderás ninguno de los siguientes vídeos sobre cómo ser más abundante. Te deseo lo mejor en tu vida y nos vemos en el siguiente vídeo.